Como técnico de Boca Espectacular, como dije Es un entrenador que ha demostrado Que puede estar a la altura Le tengo un gran cariño, tiene un estilo de juego que a mi me encanta Así que ojalá le haya la mejor manera Ayer de Paul dijo que siempre hay que disfrutar los partidos de Messi Como si fuese en el último Con esa sonrisa, viendo todo lo que hace entre un campo de juego Pasa lo mismo, ¿no? Si, si, tratamos de disfrutar, sabemos lo que es, lo que genera Para nosotros es nuestro líder Y disfrutamos mucho de lo que hace cada partido Así que disfrutándolo siempre Leán, ¿te ves en el fútbol argentino en el corto plazo? No, no lo sé, no lo sé Siempre digo que vivo mi vida, mi carrera día a día Estoy en mi club, tengo un contrato con mi club Así que estoy muy feliz Y lo que pasará, lo que tendrá que pasar, pasará Así que, como dije recién Vivo mi vida día a día ¿De lo de ayer algo para decir de Messi? Digo, porque parece que no hay adjetivos No, no, es muy difícil Decir lo que vivimos Lo que nos hace Lo que nos genera Lo que nos genera jugar con él, jugar al lado de él Disfrutar de todo lo que hace Ojalá que siga estando mucho tiempo más Para el placer de todos ¿Ya le dijeron algo del Mundial que viene? ¿Cómo? ¿Le dijeron algo a Leo del Mundial que viene? Porque cada vez que viene le dicen algo Sí, siempre, siempre Pero sí, sí, así obviamente Que va a llegar y fácil al Mundial Y para nosotros va a ser una alegría muy grande Recién hablaste de Boca Pero tu papá hizo una publicación Que ilusiona al hincha serente No, no está reloj Pero bien, bien, tranquilo Vivo mi vida Tranquila Vivo mi carrera día a día Y como digo siempre Lo que tenga que pasar, pasará Y vamos a ir viendo Falta, falta Pero para jugar el Mundial de Clubes Espectacular, espectacular La verdad que es un chico que tiene Una carrera por delante muy muy buena Tiene condiciones increíbles Ojalá que siga creciendo De la mejor manera Nosotros ayudándolo Para que pueda crecer aún mejor Falta, ¿te ilusiona? Eso, jugar el Mundial de Clubes ¿Te ilusiona jugar el Mundial de Clubes tal vez? Siempre es lindo jugar el Mundial de Clubes Siempre la competición es espectacular Así que Pero mucho no puedo decir Tengo que vivir mi carrera día a día ¿Le dijeron la mejor selección de la historia? No, no puedo No podemos decir más eso Porque después se enoja Mi opinión No, mi opinión es que sí Que sí Que por lo que se logró Lo que se genera Lo que vive la gente con nosotros Lo que estamos pasando Para mí, en mi opinión Sí, sin duda Una buena idea de jugar Y, nada Feliz A los chicos que sumaron minutos Por primera vez ¿Cómo los viste? Sobre todo en Copas También, también Son chicos que vienen de abajo Que están Se están entrenando bien Y bueno, el técnico lo ve Y tienen que aprovechar las oportunidades ¿Cómo estuvo la noche de ayer, eh? Hermosa Sí, sí La verdad que sí Un sueño Contento Y ahora pensar en nuestro club Y después pensar en lo que viene ¿Volverá el gol? ¿Qué te genera? ¿Es especial? ¿Seguir convirtiendo? ¿Seguir siendo importante para la selección? No, felicidad Felicidad La verdad que En cada En cada oportunidad El padre salió en el gol de la ciudad ¿El padre salió en el gol de la ciudad? Sí, sí, sí Jugó con mi papá Su papá Así que, nada Contento y feliz ¿Cómo te sentiste con Julián? Arriba Los dos Muy bien, muy bien Como siempre Cada vez que nos tocamos ¿Con Mineiro? Sí, obviamente Fede como siempre Viene haciendo un gran trabajo Así que esperemos que Llegar a la final ¿Un resultado para ese partido? Ganar, ganar Balance general de la doble fecha ¿Positivo, Julián? Sí, positivo El primer partido Sí es un poco difícil Sacamos un punto Pero bueno Acá en casa Nos llevamos tres puntos Con una gran victoria Que sirve para seguir sumando ¿Se sentiste cómodo Jugando con el tridente Lautaro, Messi? Sí, sí Muy cómodo, la verdad Y bueno Quedó demostrado en el juego En el resultado Así que contento ¿Hay algo más para decirle a Messi? No, no hay palabras Para describir lo que hace Lo que hace siempre Así que Nada Seguir apoyando y sumando ¿Llega al Mundial Leo? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí Joli, para vos Volver al gol ¿Fue importante Después de esta mini rachita? Bueno La fecha anterior También hice gol Así que Acá en la cancha River Con la gente Con tu gente No, sí Obviamente Obviamente feliz ¿A quién se lo dedicás El gol? ¿Para quién es el gol? Para mi familia La gente que está siempre Apoyando Así que Nada, para ellos ¿Qué pudiste hablar con Nico Paz Después de su debut? No, lo felicité Porque bueno Se lo merece Así que Que nada Contento por él Y siempre es lindo Que se sigan sumando Chicos jóvenes Para apoyar Y para todo lo que viene En el futuro Joli se viene la semi De River Copa Libertadores Imagino que lo vas a seguir Con mucha atención Es especial ¿Te trae recuerdos lindos? Sí, recuerdos lindos Bueno, voy a estar Apoyando como siempre Desde la distancia Y esperamos que sea positivo ¿Con tus compañeros Que hablaste? ¿Qué te tuvieron? No, no Estaban la verdad Todos muy contentos por mí Y me felicitaron todos Imagino que es un sueño El que viviste De chiquito viendo a Messi Debutar en la cancha de River ¿Cómo lo podés describir? No, sí, sí Es un sueño Estar al lado Del mejor jugador de la historia Que llevo viendo Desde que era pequeño Y poderle dar una asistencia Es de lo mejor ¿Te entendiste bárbaro Con Leo En la primera que tocaste? No, sí Entendiste con Messi No es muy difícil Al final Y normal ¿Escuchaste lo que dijo de vos Leo después? No, sí, sí La verdad que Mucho Muy orgulloso Y muy feliz De que De esas palabras ¿Qué te dijo tu papá? ¿Eh? ¿Qué te dijo tu papá? Muy contento Muy feliz Muy orgulloso Orgulloso Porque al final Él también Estuvo en la selección Y es el El primero Que se alegra por mí Entraste Que Debutó en el mismo club Que lo hizo tu papá Sí, sí Hablé con él De esos Debutaron Salieron de Liniers Y la verdad que Una linda coincidencia En el postpartido Leo Reconoce a tu técnico Hoy en día en Italia Y que también Le habla de vos Sí, sí Sí Hablé Hablé Me pregunto mucho Por Cesc Y Sí, sí Fueron compañeros Y son amigos ¿Estás orgulloso hoy? Sí, sí La verdad que sí Ha salido bien por suerte Y bueno Con ganas de seguir ¿Qué te pidió Scaloni? ¿Cómo te recibió el grupo? No, me pidió Que disfrutara Que 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 jugara Donde sea Que No, sobre todo Que disfrutara Del partido